Lo que se hizo fue recuperar todo el sistema de alumbrado público. Consta en 60 postes aproximadamente, se recuperaron dos subestaciones, se cambió, mejor dicho, casi mil metros de cable, se recuperaron y se cambiaron 20 artefactos. Y bueno, eso es parte de lo que hace la recuperación de toda la iluminación del Cerro San Bernardo. Y aparte se hizo la obra juntamente con la gente de Luzal, que es Tol Vía Crucis, la iluminación que ahora de noche se lo puede ver, que nos faltan pequeños detalles y ya estamos terminando, pero anoche por ejemplo ya se veía prácticamente todo iluminado. ¿De cuánto fue la inversión que tuvieron que realizar? Bueno, la inversión lo que hace a la recuperación del Cerro en sí, es aproximadamente unos 90 mil pesos, que es lo que se gastó aproximadamente en toda la recuperación. Y en lo que hace a la escalinata, lo que hace a la Vía Crucis, eso fue un monto aproximado de entre 240 y 250 mil pesos, que eso fue donación de la empresa Luzal. Sí, se hizo toda la instalación bajo norma, tratando en lo posible de buscar la forma de prever cualquier tipo de situación. Lo que pasa es que seguimos teniendo postes en la zona. Son casos muy particulares, no nos ocurre todos los años, esto ocurrió, o sea, muchísimo tiempo que no nos ocurrió una cosa así. El nuevo sistema que hemos hecho, bueno, se han tomado las precauciones de dar mayor seguridad para no tener que volver a tener que reemplazar una cantidad bastante importante de materiales. Gracias.